Hola, es un gusto encontrarnos de nuevo en Acciones para la Paz, para contarles más del trabajo incansable de nuestros soldados y policías en beneficio del país. Hoy hablaremos sobre la incautación de más de 3.000 kilogramos de marihuana en Micah y Cauca en el marco del plan de campaña conjunto Ayacucho, además de la interceptación de una lancha con más de 800 kilos de cocaína por parte de la Fuerza Pública en el Mar Caribe. Estas y más acciones de la Fuerza Pública a continuación. En el marco del plan de campaña conjunto Ayacucho, la Armada de Colombia y el Ejército incautaron 3.180 kilogramos de marihuana en zona rural del municipio de López de Micah y en el departamento del Cauca, hallados en dos depósitos ilegales. Este alcaloide pertenecería al grupo armado organizado residual E6 Jaime Martínez, quienes reciben dineros del narcotráfico para financiar su actuar ilegal. La Fuerza Pública, en el marco de la estrategia PLUS, interceptó una lancha rápida con más de 800 kilos de cocaína en el Golfo de Morrosquillo, en el Mar Caribe. Dentro de la embarcación fueron hallados 797 paquetes con clorhidrato de cocaína, la cual tenía como destino Costa Rica y posteriormente Estados Unidos. El Ejército Nacional junto con la Fiscalía desarticularon el grupo delincuencial organizado Los Santa en Armenia, Quindío. En desarrollo de esta operación fueron capturados seis sujetos, entre ellos alias El Negro, principal cabecilla de este grupo delincuencial dedicado a la venta al menudeo de alucinógenos. Ante el incendio forestal que ha consumido aproximadamente 700 hectáreas de vegetación en el Huila, la tripulación del helicóptero Huey 2 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha intervenido dos de los tres focos de la conflagración junto con organismos de gestión de riesgo y desastres. Muchas gracias por asistir a esta cita semanal. Nos vemos como siempre en ocho días con más de las actividades de la Fuerza Pública en pro del bienestar de los colombianos. Esto fue Acciones para la Paz. Hasta pronto.